Hay un caso muy dramático en Chile. Está prohibido el que le apliquen la eutanasia en ese país. Pero hay datos escalofriantes. No tengo descanso, dice. Es algo tan terrible que no puedo descansar ni de día ni de noche. Postrada en una cama, Paula Díaz, chilena de 19 años, sufre enfermedad degenerativa que ha ido deteriorando su cuerpo con dolores intensos que le han llevado a iniciar una campaña para pedir a Michelle Bachelet, presidenta saliente de Chile, que autorice su muerte asistida. Le suplico con toda mi fuerza que me venga a ver porque ya no puedo más esperar. Hay imágenes también difundidas en redes sociales en que se trata de sensibilizar a la sociedad sobre la situación de Paula que, de ser una niña sana, pasó a estar postrada sufriendo un dolor interminable día y noche. Las consecuencias son visibles. Yace en la cama con las piernas rígidas dobladas hacia atrás. Tiene fotofobia. ¿Eso es que prefiere la oscuridad? Sí. Siente ardores en el cuerpo, por lo que gime, y pese a las compresas que se le aplican y bolsas de hielo, no hay nada que le alivie. Apenas puedo dormir unas horas, dice. Hemos pasado por muchísimas instituciones, hospitales, diagnósticos, pero es terrible tener la certeza de lo que le pasa, dice una de sus hermanas. Hay una campaña pidiendo justicia para Paula, reactivada tras la publicación de un reportaje muy amplio, con imágenes, la familia hace una última petición. Basta de ser ignorada. Necesita urgentemente una respuesta. Cada día está condenada a enfrentar un dolor del que no puede escapar. Exigimos justicia para que Paula pueda descansar dignamente. Y este es un segundo caso, una segunda petición a Michelle Bachelet, porque la primera fue también de una niña que tenía otra enfermedad, en donde sabían que ya no había remedio, y que cada vez los dolores iban en aumento. Ya no había forma de controlarlos. Bueno, en caso de que lo permitan, ¿quién será el ejecutor? Bueno, la primera pregunta que se me ocurre es, ¿tiene autoridad Michelle Bachelet para decir, sí, sí se puede suicidar? No creo que nadie tenga esa autoridad, a menos de que haya una ley anterior. No sé si estoy de acuerdo. Pero no es excepcional la medida única. Yo creo que lo más que puede ella hacer es dar la... ¿Iniciativa? No, o hacer la iniciativa, pero tardaría, o dar el perdón a quien lleve a cabo el suicidio asistido. Sí, exactamente. No está en manos de Michelle Bachelet, sino en manos del Congreso. Y solamente lo que dice Mario, que estuviera de acuerdo en dar el perdón a quien ejecutara la pena. No hay otra. No hay otra forma de salir de esto. Debe haber un apartado en las leyes. Lo hemos visto en otros casos donde se aplica la excepción por determinadas razones que jurídicamente son muy fáciles de exponer. Pues debería, pero quién sabe cómo sea la legislación chilena. Igual que la mexicana, prohibido. Entonces, ¿quién es el que se anima? Esa es la cosa. Eso va a ser después el siguiente paso. A ver. ¿Quién va a ser el verdugo? En todo el mundo, y yo lo he visto de primera mano, el doctor que está atendiendo al paciente y que juzga que el paciente está en un paroxismo de dolor, simplemente aumenta un poco la dosis de morfina o de algo más fuerte y se acaba. Pero este caso tiene tanta popularidad ya que no puede emplearse ese sistema en este momento. Sí, porque el que está en mejor posición frente a la ley para aplicar una eutanasia siempre es el médico de cabecera. Cuando se hace, el paciente muere asistido por su médico, ni siquiera se le hace necropsia. Basta con que el médico diga pues murió por causa de una enfermedad y con eso se solventa la ley. El que tiene la posibilidad aquí es uno de sus médicos. Lo que pasa es que esto ya se hizo público. Entonces, el médico de cabecera no podría hacerlo sin llamar la atención porque esto ya es un tema en la sociedad chilena. Nacional. Sí, que le impide al doctor tomar esa medida de humanidad. Creo que no importa porque en ese momento si muere asistido no hay necropsia. Entonces, no hay prueba de nada. Lo único para la ley es lo que dice el médico que asistía al enfermo. Él es el que sí puede salir totalmente absuelto en este caso. El problema está también no solo legalmente obstruido, sino el religioso. No, moralmente. ¿Qué precedentes sentaría? ¿Y quién se atreve dentro de la alta jerarquía católica en Chile a dar su anuencia? Yo creo que ahí es nadie. Nadie. La respuesta. Nadie. Nadie puede. Todo tiene que hacerse bajo el manto de la... ¿Cómo se llama? la discreción entre paciente y médico. Y, pues, el corazón se le detuvo por la intensidad del dolor. Que finalmente se va a morir. Hay una enfermedad espantosa. Espantosa. Así que, en donde a las personas se les osifica buena parte de lo que sería tejido conjuntivo. Es decir, quedan inmovilizados. No pueden respirar. No pueden... Y están en medio de un dolor horrendo. Y ha habido casos que el médico, el médico el que la atiende, es el que administra la dosis fatal de algún tipo de narcótico. Además, saltando todo lo que dicen, no viéndolo como el médico asesino lo podríamos ver como el médico adelantado. El primero que ejecuta la eutanasia en Chile. Y pasa la historia. Y tampoco es poca cosa. Podría hacerlo en pos de eso. Y hay muchos dispuestos a hacerlo. Aseguro eso. ¿Sabes qué puede pasar aquí? Un vengador anónimo. Alguien que subrepticiamente ingrese al lugar. Y que los demás, si son testigos, se volteen para otro lado. Y no se supo. Haga una ejecución piadosa. Eso era lo que hacía el famoso doctor Muerte. Pero luego lo metieron a la cárcel y fue perseguido como un criminal. ¿Cómo se llamaba? Kevorkian. 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 Que él decía, yo no los mato, yo nomás les pongo una maquinita junto a ellos, que ellos mismos se la ponen en su propio... en el lugar donde se le pone el suero y aprietan el botón y empiezan a pasar venenos que lo matan. No sé si en Chile haya lo que aquí existe voluntad... Anticipada. Pero es... Que está vigente ya. Pero es diferente, ¿no? Ahí está en caso de... Es distinta, pero es paralela a lo que estamos viendo. Pues... Sí, porque al dejar de recibir ayuda también se muere. Ya necesita el sustento. Hay gente que lo ha hecho con la familia. Compraba la medicina en varios lugares. Hubo una. y luego se la puso toda sabiendo que se iba a morir. El problema también en Chile es que es sumamente más religioso que aún en México. No. No, al revés. Si algo está perdiendo Chile es la religión. Cada día hay menos católicos. Son oficialidades. Todavía en el Congreso hay un enorme crucifijo y toman protesta sobre la Biblia. Y partido religioso. Sí, Elena. La acabamos de ver como reacción y como ha perdido su fe. Sí.